... Un niño holandés de apenas 8 años fue el único sobreviviente al accidente de un avión que se estrelló con 104 personas a bordo antes de aterrizar en el aeropuerto de Libia. La televisión estatal mostró los restos totalmente destruidos del avión de la compañía Afriquilla Airways que quedaron esparcidos en una zona con vegetación cercana al aeropuerto. En la nave, un Airbus A330 procedente de Sudáfrica viajaban 93 pasajeros y 11 tripulantes quienes, salvo el menor, fallecieron en la tragedia que se produjo por causas todavía desconocidas. El aparato aparece totalmente destrozado, con miles de pequeños fragmentos esparcidos en un radio de varias decenas de metros aunque sin signos de carbonización u otros que indiquen una posible explosión antes del aterrizaje. Decenas de socorristas llegaron al lugar para recoger los restos de las víctimas mientras que otro grupo de especialistas recogían los pedazos buscando las cajas negras. Gracias. 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 Gracias.